El manejo y la administración del sector público, de gobierno y la institucionalidad del Estado. Así es que no acuesten a la división, no hay ni reelección ni división. El presidente Medina también está muy consciente de cuál es su papel histórico, su responsabilidad como líder también que ha conducido los destinos de esta nación durante ocho años, en el 2020 habrá. Y pues sabe que de lo que se trata es justamente de trabajar en el avance, en el progreso de su pueblo y en el fortalecimiento de nuestra democracia. O sea, esto es un tiempo de estar echándose atrás. Así es que todo lo habrá, claro que sí, como siempre lo habrá. Gracias. Gracias a todos.